Siete de la mañana, 14 minutos, y el presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, Alex Hurtado, quien además es consejero presidencial para Asuntos Amazónicos, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Ministro, buenos días, gracias por atender esta solicitud de entrevista. Buenos días, Fabricio, muy gentil, muy amable, estoy aquí a disposición y aprovecho para enviar un saludo a todos los habitantes de la Amazonía, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil, ministro. Bueno, ¿qué información se tiene sobre estas cifras de comunidades indígenas donde ya se están registrando casos de COVID-19 en la Amazonía? Sí, efectivamente, Fabricio, esto sucedió aproximadamente hace unas tres semanas. Tan pronto conocimos de esta novedad, inmediatamente se activó el COE cantonal y la Mesa Técnica 2 de Salud. El doctor Alfredo Amores, epidemiólogo, que está en el Distrito 2, en Cuyabeno y Punto Mayo, él tomó conocimiento de esto y se inició con los protocolos correspondientes. Efectivamente, había este nerviosismo y preocupación por el fallecimiento de una persona mayor, un adulto mayor de una edad de unos 70 años, y la confirmación del fallecimiento que no era efectivamente por COVID, sino por una neumonía. Pero, sin embargo, esto encendió las alertas, las alarmas, e inmediatamente el MCP procedió con los protocolos correspondientes. En este momento, justamente el día de ayer, con Justino Piguaje, Alfredo tomó contacto, ha coordinado estas acciones, y él se encuentra en este momento, al final, casi en la confluencia del río Orico con el río Napo, que estamos próximos a la frontera entre Colombia y Perú, en Lagarto Coche, efectivamente, tomando más muestras de todos los integrantes del pueblo secopay. Todos los protocolos se han ido cumpliendo conforme se ha ido estableciendo. Por supuesto que esto, para el gobierno central, particularmente por las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República, damos una atención especial y preferente a los pueblos y nacionalidades, porque el riesgo mayor dentro de su cultura, al convivir en comunidad, por supuesto que esto se convierte en una amenaza mucho más compleja, mucho más difícil. Ministro. Entonces, sí, se han tomado todas estas medidas. De acuerdo. ¿Son 25 casos confirmados o acaso hay una actualización de estas cifras? ¿En qué puntos de la Amazonía se han podido localizar otros casos? Entendemos que estos 25 casos tendrían relación puntualmente a varias provincias amazónicas, pero ¿cuáles son las cifras reales que manejan desde las autoridades? Bueno, efectivamente, al momento tenemos nosotros alrededor de 25, entre las personas de sucumbíos, Napo, Pastaza, en Pastaza también hay un número bastante considerable, en Morona, Santiago, teníamos también un grupo de shuar igual en la provincia de Zamora, Chinchipe. Gracias a Dios se han ido superando. Lo que pasa, Fabricio, también es de que hay un clima de nerviosismo, no al interior, porque si hay algún resfriado, algún síntoma que no es precisamente COVID, inmediatamente los pueblos y las nacionalidades van tomando sus precauciones, están utilizando bastante su medicamento ancestral. Yo estoy en contacto permanente con los dirigentes y estamos haciendo las coordinaciones respectivas. No obstante, quiero manifestarle que dentro del Consejo de Planificación nosotros hemos destinado del Fondo Común que administramos un fondo emergente por disposición del señor presidente de la República para atender justamente el sistema de salud, reforzar el sistema de salud en toda la Amazonía. Y esto, ya están los recursos en cada una de las jurisdicciones de la Amazonía. El 60% fue al MSP y el 40% hemos entregado a los GATS, tanto cantonales como provinciales. Y dentro de las resoluciones del Consejo se está pidiendo que todo el sistema y los COE en sus distintos niveles den una atención especial y preferente a los pueblos y nacionalidades. Así que de nuestra parte, perdón, estamos dando toda la atención, dando todo el contingente y todo el apoyo necesario, como digo, cumpliendo las instrucciones del señor presidente de la República. Ministro Hurtado, en breve quisiera tener mayores detalles sobre estas asignaciones económicas también que se han transferido a las distintas provincias amazónicas, a las seis provincias amazónicas, para enfrentar esta emergencia sanitaria. Pero antes quisiera que nos puedan ampliar un poco más sobre las medidas de contingencia para evitar que los pueblos y nacionalidades indígenas, sobre todo estos grupos humanos poblacionales, se vean afectados por el tema del COVID. Entendemos que existe la amenaza por la presencia de trabajadores petroleros que también eventualmente podrían estar infectados, que trabajan al interior de la región amazónica, en plena selva, muy cerca de las comunidades indígenas, lo que también implica un riesgo para estos grupos poblacionales. ¿Qué se está asumiendo para evitar que finalmente las poblaciones indígenas, que son muy reducidas en algunos casos, puedan estar en riesgo, en riesgo incluso de desaparecer? Sí, efectivamente esa vulnerabilidad está presente y es un motivo de una altísima preocupación. Yo estoy en contacto permanente con los COE provinciales, con los señores gobernadores, con las señores gobernadoras, con los COE cantonales, con los alcaldes, para que se vayan tomando las medidas efectivas para este control. Por ejemplo, le menciono, en el caso del Cantón Aguarico, donde están los pueblos en aislamiento, una buena parte también son un pueblo waurani, acá en la provincia de Orellana y también en la provincia de Pastaza, hay un protocolo que emitió la Secretaría de Derechos Humanos, aprobado por el COE nacional, en donde se están tomando justamente estas precauciones. Y precisamente lo que usted menciona, en estas áreas que son tan sensibles, en donde están las actividades petroleras, efectivamente ahí se toman con mayor rigurosidad todos estos controles, porque deben estar en una cuarentena, deben tener todos los permisos correspondientes sanitarios y que ellos puedan manejarse ya. Este aislamiento, les digo que una de las medidas que fue muy importante, tomaron las propias comunidades, tan pronto inició la pandemia, ellos se declararon en un aislamiento voluntario y fueron tomando cercos epidemiológicos y no permiten que ingresen a sus comunidades. Estos casos que se han presentado por esta relación entre lo rural y lo urbano, y esto es lo que nos ha generado, por supuesto, estas dificultades. Y en el caso ya de la actividad petrolera, en la actividad minera, se cumplan con mucha rigurosidad estos protocolos de prevención y cuidado para que ellos no tengan ninguna dificultad y puedan las actividades desarrollarse con toda normalidad en cada una de las jurisdicciones. Pero sí, es un caso muy especial y se están tomando, como digo, con mucha fuerza ese cuidado. Vinístrutado, una precisión. ¿Ustedes manejan algún control sobre el personal petrolero que está vinculado a la actividad petrolera en la Amazonía, de posibles casos contagiados también para que ustedes mantengan el control? Uno y lo otro. Entendemos también que las actividades turísticas en toda esta zona están completamente prohibidas. Visitas a reservas como el Yasuní y el Cuyabeno completamente restringidas también para asegurar la integridad y la protección de los pueblos ancestrales. Sí, efectivamente. Allá, como le mencionaba, en el caso de Aguarico, en el caso de Orellana, están ejerciendo ahí un cerco epidemiológico muy, muy, muy riguroso. Le comento incluso que como resultado del derrame petrolero que se tuvo el 7 de abril del mes pasado, tuvimos asimismo muchas dificultades y problemas muy complejos que se fueron dando. Pero inmediatamente las intervenciones de remediación para atender con estos contingentes han sido muy oportunos. el caso de los petroleros, de los mineros, van cumpliendo estándares no solamente de exigencias dentro de la legislación ecuatoriana, sino a nivel internacional, porque ellos también obedecen a sus pares, a sus filiales y tienen que cumplir con todas estas normativas. Entonces, ahí le digo por ventaja hay una articulación, una coordinación con los COE, con el Ministerio de Salud Pública que se vayan tomando en cuenta cada una de estas acciones. Por ejemplo, en el caso de las operaciones en Morellana, en Lago Agrio, cuando recién inició este tema de la pandemia, una de las acciones que tomó Petro Amazonas por ejemplo fue de extender las jornadas de los trabajadores. Lo propio sucedió también acá en la parte sur con los mineros para que no haya en este cambio de jornada como estaba previsto. Todo eso hoy se está tomando muy en cuenta para que en esta nueva actividad, en este proceso, en esta etapa de distanciamiento tiene que cumplirse precisamente con todas estas exigencias y estas rigurosidades como digo porque hay la norma que está establecida y los controles que están efectivamente cumpliéndose. Muchas gracias, Ministro Hurtado. Solamente para terminar en una respuesta muy puntual, ¿cuántos recursos económicos se han asignado a las provincias amazónicas para atender la emergencia sanitaria? Bueno, nosotros como del Fondo Común hemos entregado 7 millones 250 mil que es del Fondo Común, pero del otro fondo, del Fondo de Desarrollo Sostenible que son el 4% que se destina de la explotación petrolera y van directamente a los GATS en el mes de febrero se asignaron alrededor de 35 millones de dólares en marzo alrededor de 16 millones de dólares y para este mes tenemos, perdón, para el mes de mayo tenemos abril, perdón, el mes de abril tenemos aproximadamente 25 millones de dólares y de ahí se les ha dado todo, están oxigenados esos presupuestos y pueden ir atendiendo también desde los distintos GATS para ir cumpliendo como digo todas estas acciones y estas emergencias por las que estamos atravesando. Gracias ministro Hurtado por la información compartida. Muchas gracias a usted Fabricio, muy gentil, muy amable. Gracias, agradecemos al ministro Alex Hurtado, consejero presidencial para asuntos amazónicos y también del presidente del Consejo Amazónico quien nos ha ofrecido explicación una ampliación sobre la situación que actualmente enfrenta la región amazónica ante la emergencia sanitaria. Siete de la mañana 27 minutos. Vamos a una pausa, la primera pausa, regresamos enseguida. o,